¿Cómo están queridos niños? Estoy contenta este sábado de poder estar con ustedes. Estamos en la hora de la historia misionera. La historia misionera para hoy viene de un pueblo llamado Sabonja y está en Alaska. Y el título de la historia para este sábado es Deep and Wild. Vamos a conocer a una niña. Esta niña se llama Faith. Ella tiene tres años de edad y ella sabe que lo que más le gusta en el mundo es Deep and Wild. Cuando pasea con su mamá, a veces pasan por delante de Deep and Wild en Sabonja. ¡Mira, mira mamá! ¡Deep and Wild! decía Faith. Ella se sentía muy emocionada y empezaba a cantar Deep and Wild, Deep and Wild. Esto quiere decir profundo y amplio. Deep es profundo y Wild es amplio. Mientras Faith cantaba, ella bajaba sus brazos hasta abajo para decir Deep lo más profundo. Y cuando decía Wild, que es lo más amplio. Abría sus brazos para mostrar la amplitud. Le encantaba Deep and Wild. Los viernes por la noche, ella no veía la hora de irse a dormir para poder levantarse temprano en la mañana para poder ir a Deep and Wild. Sabía que era la hora de irse a la cama cuando su mamá decía, El día es para estar despiertos y la noche es para dormir. Entonces, el abuelo le daba las buenas noches a Faith. Hasta mañana, niños decía, quizás para el desayuno haga panqueque. Faith sonreía mucho porque a ella le encantaban los pancakes que el abuelito hacía. Se metía a la cama a las 10 de la noche. Le costaba dormirse un poco porque su hermana mayor seguía levantada y no se iba a la cama como hasta la medianoche. Mucha gente ahí en Zambonga se acuestan tarde y también se levantan tarde. Faith normalmente se levanta a las 9 en punto los sábados de la mañana. Y lo que ella hace cuando se levanta es correr a la cocina para ver si el abuelo había hecho unos ricos pancakes. A Faith le gustaban los pancakes que el abuelo hacía. Y ella ayudaba a poner la mesa para desayunar. Y el abuelo decía, por favor, trae el sirope de arce y la mantequilla. Y luego se sentaba con él y con la abuela. Y lo primero que hacían era orar. Primero oraban todos juntos en voz alta diciendo, ¡Qué grande es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Luego el abuelo oraba por la comida. Y en su oración el abuelo decía, ¡Danos salud, fuerza y humildad! A Faith le encantaba dar el primer bocado a su pancake. Siempre estaba tan bueno. El abuelo hacía los pancakes con mucho amor y tenían un sabor muy delicioso. Faith tenía que estar en Deep and White a las 2 de la tarde. Empezaba tarde porque muchos niños y padres se acuestan muy tarde a dormir y se levantan tarde. Cerca a las 2 de la tarde, Faith se subía a un todoterreno y su mamá conducía hasta Deep and White. Cuando llegaron, Faith era recibida por una amable mujer. Esta mujer no era nativa de Alaska como Faith y su familia. La mujer se llamaba Eulice. Ella se había mudado al pueblo desde Carolina del Norte para enseñar a Deep and White todos los sábados. Deep and White empezaba con cantos. Eloy dirigía los cantos a Faith y a todos los otros niños. Estos cantos que ellos cantaban eran cantos que aprendían acerca de Jesús. Pero Faith siempre esperaba una canción en particular. Entonces llegaba el momento cuando Luis decía, vamos a cantar Deep and White. Faith aplaudía de alegría y cantaba con todo su corazón. Deep and White era su canción favorita. Mientras cantaba, bajaba los brazos para mostrar la profundidad. Y después abría los brazos para mostrar la amplitud. Le encantaba cantar Deep and White. Luego de eso, Luis oraba y contaba a los niños una historia bíblica. Después de la historia bíblica, los niños se divertían mucho haciendo manualidades. Y Eloy sacaba un refrigerio, ya sea manzanas o naranjas. Estas frutas eran un manjar para estos niños. Porque estas frutas no crecían en el lugar donde ellos vivían. Tenían que traerlo de lugares muy lejos. Después de una hora, la clase terminaba y Faith volvía con su mamá a su casa. ¿Te gustó la escuela sabática? Le preguntaba siempre la mamá mientras tomaba a Faith de la mano. Faith siempre movía la cabeza afirmativamente. Se sentía muy alegre. Ella decía, me encanta Deep and White. Hoy Faith tiene 16 años y nunca ha perdido el amor por la escuela sabática. Fue en la escuela sabática donde ella aprendió su canción favorita. Fue en la escuela sabática donde conoció a su mejor amigo Jesús. No hace mucho tiempo, Faith entregó su corazón a Jesús y fue bautizada en Deep and White. Así era como Faith llamaba a la iglesia adventista de Sabonga cuando era más pequeña. Gracias por tu ofrenda del décimo tercer sábado de este trimestre. Que ayudará a compartir la profundidad y la amplitud del amor de Dios a las personas que viven en Alaska. Vamos a cantar para recoger nuestras ofrendas. I give in, I give in, because I love Jesus. I give in, I give in, because I love Him. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Y aquí tenemos nuestro iglú para poner las ofrendas de este día. Vamos a ponerlo y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por el amor que tú pones en cada uno de nosotros para poder traer nuestras ofrendas. Señor, te pedimos que las bendigas, que las multipliques. Que muchas personas que viven en Alaska pueden conocerte, puedan amarte, Señor, y puedan entregar sus vidas a ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por sus ofrendas. Este sábado vamos a poner un oso marrón en nuestro diorama. En la descripción de este video te voy a estar dejando el link para que tú puedas aprender un poquito más del oso pardo. También vas a poder encontrar una figura para colorear. Vas a poder hacer la máscara del oso. Y también vas a poder hacer la vincha. De esta manera tú vas a poder compartir con otras personas lo que estás aprendiendo sobre el oso pardo o el oso marrón. También te voy a estar compartiendo un link para que puedas aprender sobre las reservas indias. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!